El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gira por ciertos estados del sureste del país para iniciar la nueva etapa de normalidad, tras el término de la jornada de sana distancia por el COVID-19. En conferencia de prensa desde Quintana Roo, el presidente de la República informó que hoy se iniciarán las actividades en el sector automotriz, minero y de la construcción. Refirió que estas actividades serán esenciales para que México se encamine a la reconstrucción económica, que ha sido golpeada por la emergencia sanitaria. Hoy inician actividades productivas que tienen que ver con la industria automotriz, minería y la construcción. Por eso decidí comenzar este nuevo recorrido porque a partir de hoy vamos a dar banderazos para el inicio del Tren Maya, dijo.